La Rengoku, una buena espada agregada como easter egg en Block Ritz, del anime Kimetsu no Yaiba. Cuenta con un daño bastante aceptable, pero no todas sus habilidades rompen Haki. Su obtención es bastante complicado, hoy les diré cuáles son los requisitos y los objetos que se necesita para conseguir esta espada. Lo primero será ir al castillo de hielo, ahí habrán dos formas de conseguir lo que es la llave. Les diré cuál es la manera más rentable y rápida de conseguirla. La primera forma es derrotando típicamente a lo que es al boss, con una probabilidad de un 1 a un 15% de lo que nos dé la espada. Si no lo conseguimos al primer intento lo que podemos hacer es server hop, que es salir y entrar, salir y entrar y ir derrotando al boss. La otra manera es derrotando directamente a los NPC de la isla, que nos dan una probabilidad de un 0,5% a un 1% de probabilidad. La mejor manera en mi opinión de conseguir lo que es la llave es con los NPCs, les voy a explicar por qué. Ya que cada NPC nos da un 1% y en la isla hay un total de 10 NPCs, lo cual casi siempre tendríamos como una probabilidad de un 10%. Aparte, los NPCs hacen respawn de una manera muy rápida, así que mientras que nos vamos a demorar con un boss, cuando lo derrotemos el boss demorará 30 minutos en spawnear. Mientras tanto que los NPCs casi siempre vamos a tener una probabilidad de un 10%, así que es más probable conseguirla con los NPCs que directamente con el boss. Cuando tengamos lo que es la llave nos dirigiremos a donde sale el jefe y al costado derecho habrá una pared fantasma hacia las escaleras. Allí encontraremos una pequeña caja que al acercarnos con lo que es la llave nos dará directamente la espada y un título. ¡Gracias! ¡Gracias!